Bueno, Aldo, bienvenido a nuestro segmento Contamen Mundial del Chorrillero.com Muchas gracias por la invitación y bueno, por darme la oportunidad de darle un poquito de esto que es muy importante en estos dos meses que es el Mundial Sí, pero bueno, quiero aprovechar un poco de tenerte acá como para hablar de tu trayectoria también deportiva, ¿no? Hoy te tiene aquí en la provincia, pero bueno, muchos años, ¿no? De carrera como jugador de fútbol Sí, 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 14 años, 14 años de una provincia, de Formosa, como todo chico de provincia, detrás de un sueño Y sí, sí, las cosas se fueron dando, arranqué en un club, justamente ayer hablaba con un muchacho de acá, arranqué en un club grande como Boca Pero no me di cuenta, entonces un chico de provincia por ahí va con un sueño, debuté en primera y nada, y arranqué Tuve la posibilidad también de jugar 7 años a Lorenzo, un club muy grande, que en lo deportivo me dio todo Entonces, contento, contento porque por ahí se... o pude conseguir ese sueño que me movió de Formosa Bueno, nombraste dos clubes grandes de Buenos Aires, de Primera División, ¿cuál fue con el que más te sentiste identificado? Con San Lorenzo, San Lorenzo me dio lo deportivo lo más grande que un jugador puede soñar, que es ganar títulos Eso es importantísimo para un jugador, entonces me afiancé en la primera y tuve la suerte de participar de esos 6, 7 años en una competencia muy importante A nivel, digamos, nacional, a nivel internacional también, y estar en un club grande como San Lorenzo Si bien pasé por Ferro, Quilme, Hugo, pero bueno, San Lorenzo en lo deportivo fue algo muy... algo que me marcó muchísimo La verdad que en esta provincia me han dado muchas posibilidades, y hoy por hoy trabajando de lleno en el fútbol Tratando de colaborar, tratando de que el fútbol de San Luis, tengo a mis hijos jugando en estudiantes, que mejore Que tengamos, seamos un poquito más profesional, con todas las déficits que tenemos, ¿no? A nivel de clubes, si bien hoy por hoy se han mejorado mucho Y trabajando acá con estudiantes, tratando de, en esta nueva etapa que nos tocó descender Seguramente para bien, hacer un paso atrás a veces que es bueno Parece fácil, pero es complicado Es complicado, una carrera que uno elige bastante injusta Bastante injusta, porque por ahí te toca hacer todo lo que está y por ahí el objetivo no se cumple O todo lo que podés hacer y el objetivo no se cumple Entonces, uno que ha vivido eso, trata de volcarlo y que más allá del deporte está el estudio, la familia y otros detalles que suman y que es importante para la vida también ¿Cómo estás viviendo el mundial? Ya no está Argentina Pero bueno, ¿se sigue viendo el mundial? Sí, 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 creo que Argentina se va en la etapa más linda del mundial, ¿no? En la etapa más seria, más importante, por ahí uno, sobre todo por ser argentina, piensa que siempre va a clasificar, ¿no? En el grupo va a clasificar seguro En este caso, hoy por hoy disfrutando de lo que es el fútbol, de algunos equipos, de la sorpresa que te da el mundial Los cuartos de final Los cuartos Ya sabemos cuáles son los enfrentamientos Sí, sí, sí Así que bueno, tenemos el primer partido, Uruguay-Francia, la idea es que vos elijas y bueno, justifiques un poco, ¿quién pasa? Sí, bueno, los papeles, mirá, en este partido, justamente ayer lo hablaba, hablábamos con gente de fútbol también Uruguay no sale de su forma de jugar, de su idea Les va a faltar una pieza clave, me parece, que es Cavani Entonces, le va a ser difícil porque es un... juega contra un equipo muy importante, lo han demostrado Así que si yo tengo que elegir con el dolor, porque yo me encantaría que un sudamericano siga Y Francia 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 porque ha mostrado, porque tiene jugadores interesantes, jugadores que están acostumbrados a jugar estos partidos Más allá que por ahí Uruguay tiene experiencia, pero bueno, le va a faltar una pieza clave Así que si tengo que elegir, elijo Francia Pasa Francia entonces Pasa Francia, sí Está bien Y bueno, hizo un muy buen papel, mostró muy buen fútbol con Argentina, creo que está de más justificado Sí, yo ya te digo, me vuelco más a Francia por el tema de Cavani Quiero o no, es importantísimo y le va a faltar una pieza clave Pero bueno, el fútbol te puede dar sorpresa, está dando sorpresa mundial Ha quedado fuera de Alemania, así que... Puede ser una sorpresa Ojalá Bueno, el segundo partido es Brasil-Bélgica Ahí no hay mucho, el Brasilero, el equipo de Brasil siempre en esta existencia Sala Flote muestra su jerarquía, su capacidad Entonces, creería que tiene que jugar muy mal para no ganar Entonces, si tengo que elegir, elijo Brasil El tercer partido, Rusia-Croacia Rusia-Croacia Difícil, sí, difícil Bueno, Croacia fue de nuestro grupo Hacer que me han preguntado en un programa de 200 en el grupo, clasifica a Croacia primero Segundo, Argentina Fue así Así fue tu elección Creo que el único acierto que tengo de carrera con el mundial Acá, creo que los rusos van a dar la sorpresa Me parece Me parece Me parece que vienen bien, vienen motivados La presión la va a tener Croacia Y la zona no tiene más presión Todo puede pasar Sí, sí, sí Dijo Rusia Bueno, y tenemos Suecia e Inglaterra Sí, sí Están llegando los equipos en alguna Sí, unos cruces de equipos que tienen mucha historia, mucha trayectoria Jugadores importantes Y no, acá yo creo que sí, no es tan difícil, me parece Vuelvo a repetir, el fútbol da cosas Por eso en el fútbol no es uno más uno, no es dos Sí, sí, sí Entonces, sí Volvemos a lo mismo, es un mundial raro Raro, sí, pero si tengo que elegir Sí Inglaterra, Inglaterra por una cuestión de Viene a jugar con Colombia Difícil Y elijo Inglaterra Está bien Bueno, entonces ya te marcó Te marcó las semifinales Este, las semifinales de acuerdo a tus elecciones Claro Este son Francia, Brasil Rusia, Inglaterra Este juego, este es para los lectores Este, tiene 30 mil pesos Este, de premios De premios, mira Bueno, buenísimo Así que todavía hay mucha gente participando Bueno, buenísimo Sí, sí, sí Francia, Brasil Francia, Brasil Difícil Y sea, está complicado Complicado, sí, sí, sí El otro más fácil Digamos, más fácil No, yo Brasil Brasil Y ahí juega Juega la historia también Un poco Brasil viene de un fracaso enorme Sí Creo que ellos lo saben Lo tienen Bien guardadito Y están apareciendo como equipo Con Vista Aparece A mí me sorprendió Neymar Hay, hay, hay jugadores que O sea, me sorprendió que viene la lesión Que Eh, ¿te parece Neymar uno de los jugadores Del Mundial? Uno de los jugadores más Más importante Uno de los jugadores que se haya destacado ¿O le faltó? Sí, para mí Sí, le faltó No, no, no No brilló, digamos Él Más allá que mostró algunas Cosas que siempre lo vemos No, no, no No me No me llamó la atención Me gustó el 10 de Rusia No me acuerdo el nombre El 10, un chiquitito Eh, no me acuerdo el apellido Me gustó Son jugadores que uno no lo conoce Y Y Ha 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 estado a la altura De lo que es un Mundial Que ellos no juegan Que realmente no juegan Tantos partidos importantes Sí Entonces me gustó Eh Y obviamente también Ronaldo Ronaldo Ya quedó afuera Ronaldo Quedó afuera Pero Pero Me gustó Siempre está a la altura ¿No? Cruz e Inglaterra Lindos partidos los dos Lindos partidos Si se dan Lindo Mira, si vuelvo a dudo otra vez Francia Claro No, no, Brasil Y acá Y no, no Yo creo que Una final Está difícil La cara Te hace pensar Te hace pensar Claro Está bueno, está bueno el juego La verdad es que está bueno Está bueno Y no, no, no Me juego Si Rusia pasa Y no, le voy a dar un puntito a Rusia A Rusia Está bien Bueno, ahí ya directamente el juego te lleva a la final A la final Te lleva a la final Brasil, Rusia Y se, bueno, ahí Si llega a Rusia muy bien todo Pero Brasil Pero no Claro, con Brasil ahí pongo Brasil No hay mucho que pensar Si llega a Brasil a final Muy difícil que pierda Contrario a los rusos Así que no Así que bueno De acuerdo a tu elección El campeón es Brasil Brasil Muy lindo juego Sí, sí, sí Espectacular Sí, es Brasil Brasil Bueno, crees que tiene todo entonces Brasil Tiene la fuerza Tiene la trayectoria Sí, todo Trayectoria y sudamericano En esto Yo pone A ver, uno piensa que Quería que pase Colombia Que pase Argentina Porque Argentina Por una cuestión del fútbol nuestro Entonces Si tengo que elegir acá en este juego Sí, que llegue a Brasil O Uruguay Que está Pero bueno Mi gusto Como lo veo ahora sí Creo que Va a llegar a la final Y va a ser campeón Bueno Vamos a seguir viendo fútbol Vamos a ver si acertaste Se ve todo grabado Sí, sí, sí Ya mañana Y mañana Bueno Sí, a partir de mañana Igual estoy tranquilo Porque desde Carrancoba Te dije acerté Un solo partido Después te va O una elección Después lo demás Y es lo bueno el fútbol Sí Es lo bueno el fútbol Lo lógico no es lógico en el fútbol Y que nunca está nada dicho Exactamente Así que bueno Esta era la invitación Para nosotros ha sido muy importante Que hagas el análisis Escuchar un poco de alguien que sabe Así que gracias por venir No, gracias por la invitación Muy bueno el juego Divertido Te hace pensar Y seguramente El fútbol nos va a dar sorpresa Como siempre Como está Y los mundiales totalmente Son así Son diferentes A cualquier torneo